Algo que convierta una cosa de una cosa a otra. Es como una olla. En una olla ustedes meten elementos de su cocina, zanahorias, en fin, meten agua, y de ahí la olla la convierte acá a una sopa. Ahora, la salida de un sensor la va a convertir a otra magnitud física de las que tenemos aquí. Entonces es como si fuera una que aquí es como si fuera el chip del día va a ser este. Entonces viene esto como una ola. Entonces al transductor, tú le metes una señal o le metes al transductor, diría que le vas a meter un sensor. A este le entra un sensor. Que a la olla se le meten papas, se le meten fríjoles, se le meten etc. a x, y cosas. Entonces a este le está entrando el sensor. ¿Y qué hace esta olla? ¿La convierte? La convierte a otra de estas magnitudes que teníamos aquí. Aera hace referencia, es un dispositivo que convierte una señal con una fuente de energía a otra señal con otra naturaleza distinta, a otra fuente de energía distinta. Está la ollita, y en la ollita tú le metes papa, zanahoria y haces una combinación donde te va a salir una señal distinta. Digamos que en una señal distinta viene y sale una señal con una naturaleza distinta. Si trabajas con una naturaleza eléctrica o electrónica, puedes salir con una naturaleza mecánica o hidráulica. Un sensor tiene una señal electrónica. Tú la pisas y con la respuesta va a salir una señal mecánica. Un sensor donde acá, con un zapato, esto es un zapato, el zapato de una persona lo pisa con su peso. Este creo que sería, al pisarlo, al pisar este, este sensor va a convertir la señal de qué a qué. Primero va a convertir una señal que viene del piso, está ejerciendo una presión, es mecánica. Esto viene una señal, entonces la que estoy trabajando ahí del peso va a tener una señal mecánica. ¿De dónde está la mecánica? Esta es la mecánica. Entonces es una señal mecánica. Pisa y ¿qué va a ejercer? La presión que va a ejercer ahí puede cerrar o no un switcher. Un switcher para que dé, que responda y diga un uno digital o un cero digital y diga, por ejemplo, cierre la puerta, abra la puerta. O lo que muy hoy se está haciendo frecuentemente con ese transductor. Abra, por ejemplo, la llave y saque agua pisando, pisando, listo, pisando un elemento. Entonces lo pisa y va a abrir un registro, un grifo. Entonces por aquí abre un grifo, voy a abrir un grifo, instale agua. Entonces a punta de la mecánica está saliendo agua, a punta de la mecánica. Hasta ahí no había una conversión, esto sigue siendo como un sensor todo mecánico. Lo está pisando, todo esto siendo por la presión, sigue saliendo agua, pero mecánicamente. Ahora, si tú a este sensor le colocas unos tiempos electrónicos, entonces empiezas a colocar por aquí, digamos, que un reloj electrónico, que tenga un tiempo que marque que va a entregar agua. ¿Cuánto? ¿Que va a entregar cuánto tiempo? Los supermarkets, supermarkets o se usan en los centros comerciales. Entonces para ellos es muy caro sacar agua y sacar agua y sacar agua y sacar agua. Entonces ellos a ustedes les colocan unos tiempos para que dejen de sacar agua y dejen de sacar agua. En una parte se está convirtiendo de presión, ¿cierto? A agua y se está controlando por un componente electrónico. ¿Sí? Con la presión se abre el grifo y sale agua y sale agua y sale agua. Hasta acá es mecánico, sale agua y sale agua y sale agua. Pero es que no le conviene a un supermercado que siempre salga agua y salga agua y salga agua. Ellos necesitan colocar tiempos para entregar el agua porque si no, pues en sí les está llegando el residuo de agua más carito. Es más cariñoso. Porque cada uno de nosotros llega, pisa esa vaina y sale agua y sale agua y sale agua. Yo a eso le metería un contador. A todo este sistema le metería un contador para evitar que no esté sacando agua y que les dé 10 segundos de agua. Imagínate, esto es un transductor. Está convirtiendo una señal, ¿sí? Está convirtiendo una señal sensada que viene con alguno de estos elementos, elementos físicos. En este caso, en particular, en este caso en particular, estaba llegando mecánicamente. La salida del agua ya la está cerrando por un sistema electro, eléctrico, electrónico, ¿sí? Y por ahí hasta hidráulico se le puede meter. Entonces, como sea la salida, la salida ya no es igual que la entrada de este sensor. Al iniciar tenían una entrada mecánica. Hubo un estímulo mecánico. ¿Cuál fue el estímulo que hubo? ¿El pie o fue carreta? El pie fue el estímulo inicialmente mecánico. ¿Y la salida cuál fue? La salida ya no fue una salida mecánica, sino la respuesta se cerró a base de otros componentes físicos. ¿Cuáles? A través de los componentes eléctrico, electrónico, hidráulico, y para él le pueden meter algo de neumático. Cabe resaltar que la entrada, el estímulo inicial, partió de algo mecánico. El estímulo inicial salía de una señal mecánica y salió la respuesta a punta de quién? A punta de un manejo de variables físicas que están en la hidráulica neumática y la electrónica eléctrica. Hace referencia al dispositivo que convierte una señal de una fuente de energía a otra señal de naturaleza diferente. Gracias. Gracias.